Mujer, Señor extiende tu manto sobre tu iglesia, pentecostal. Mujer, Señor extiende tu manto sobre tu iglesia, pentecostal y sana ya las heridas, oh, mi Señor, y sana ya las heridas, oh, si no. Mujer, Señor extiende tu manto sobre tu iglesia, pentecostal y sana ya las heridas, oh, mi Señor, y sana ya las heridas, oh, si no.